Música Esto es Entre las Cuerpas Música Bueno, bueno, ya estamos Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa Entre las Cuerpas Hoy tengo el placer de saludar a un campeón, a un boxeador que le ha ganado la vida Oriundo de Conchalí, actualmente tuvo una victoria y realmente arrasó Con ustedes, Juan Pablo Mesa, ¿cómo estás? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación De verdad, para mí un honor estar acá Y nada, muy feliz, como tú decís, tuve un combate hace poquito Y nada, aprovechando ya, disfrutando un poco el triunfo Y ya comenzando a prepararme ya para lo que viene Más relajado, con más confianza, tenó todo La verdad que una sonrisa de oreja a oreja Bueno, felicitaciones por esa gran victoria ¿No competías hace, si no me equivoco, dos años? Un año y un tanto como dos o tres meses Así que, como tú decís, estoy muy contento por eso Porque se rompió esa barrera un buen rato que ya no competía Esta pelea me sirvió a perder ese nervio Un poco a lo que es el público, los auspiciadores Todo eso es lo que tiene el espectáculo de la pelea Pues ya me sentía como que iba a debutar de nuevo Todo ese nervio se sentía Y gracias a Dios pude desarrollarme bien en el combate Me pude concentrar Se perdió todo ese nervio apenas sonó la campana Y gracias a Dios salió todo bien ¿Cuándo comenzaste? ¿Cómo se dio este gusto, el amor por el boxeo Que sin duda te brota por los foros? Sí, bueno, yo, como te voy a decir, yo amo el boxeo Yo creo que, lo he dicho siempre Yo creo que le debo mucho al boxeo Porque el boxeo cambió mi vida Me dio un futuro nuevo Me dio, pude recuperar a mi familia Pucha, partió todo muy loco Lo he contado un par de veces Con Jerko Bravo, que también es competidor Sigue compitiendo, ahora está impulsionando un poco en el Muay Thai También, sigue haciendo boxeo Y comenzamos con el post Fue un día que estábamos trabajando en la basura Y pasamos a cortarnos el pelo Ya nos cortamos el pelo A mí me decían cangre todo esto Me cortaba el pelo como de Yankee en ese tiempo De hecho tengo un tonto toque que dice cangre todavía Y ya, pues yo era Estaba por el lado oscuro de la fuerza Estaba para ese lado, era desordenado Me cortaba súper mal Y estábamos cortándole el pelo De repente, bueno, haciendo la fila Mientras que estaban cortando el pelo Y escuchamos un cabrón que habla de peleas Y yo me creía chorizo Y lo escuché que hablaba de peleas Y yo nada que ver en la conversación Estaba hablando con su barbero Y yo le pregunto Oye, ¿qué habláis tanto de peleas? Porque me molestó su actitud Como que a este le da color y todo Y él me dice No, lo que pasa es que yo soy boxeador Y ahí como que me llamó la atención Yo dije Ah, tú soy boxeador Y empezamos a conversar Y entré ahí Y me dijo Oye, te invito Y yo entramos allá en el campamento Y yo dije Ah, que es cerca de mi casa Que es el Barón de Juegas Reales Más o menos cerca de mi casa Y me dijo Juntémonos a las cuatro y vamos para allá Y le pegamos a este porque en realidad era esa la Yo dije Vamos y le pegamos Le daba mucho color Dije yo Pues claro Nada más a cojotear Y ya pues llegamos allá Y este cabro llega en bicicleta Y yo le dije Ah, que no me quitan la bicicleta Ya vamos, vamos a ver de qué se trata Llegamos a una cancha baby Y hicimos muchas cosas O sea, solamente en la cancha baby Vimos un par de cabros con guantes y todo Y llegamos Y ahí conocí a mi primer entrenador Que es el tío Willy Ya pues llegamos Me presento Hola tío Willy Ya yo quiero aprender y todo Ya me metieron a trotar un ratito Y de pronto me dice Vamos a ver si soy valiente Soy tan chorizo Pues me dijo Y yo agrandado todo también Pues me creía el cuento Y me dijo Vaya a hacer sparring Y yo no tenía idea Que era un sparring Nada Me dijo Te vaya a poner los guantes Me dijo Y vaya a pelear Me dijo Pero sin pegar patas Pues yo no sabía nada Sin pegar patas Y vaya a hacer con el mismo Que encontraste en la barbería Que se llama Cordero la pillo Ya yo dije Yo la pegaré a este Me puse los guantes y todo Y no duré ni cinco segundos Me puso un puro combo Yo al principio El profe le dijo No, no le puedes pegar Deja que te tire y todo Y esas cosas Son las que me llamaron la atención Es que él me esquivaba los golpes Y el profe le dijo Ya, ahora pégale, pégale No, a mí le dijo Como permiso Y me pegó un puro combo Me dejó lleno de sangre Me pegó en la nariz justo ¿Cuándo fue el tip de eso? ¿Cuándo dejaste por completo? Pucha, mira Después de eso Pasó eso Pasó un tiempo Pasaron como dos años Más o menos Desde que pasó eso Desde que conocí el boxeo Como te decía Seguía haciendo cosas malas Y cuando empecé a darme cuenta De que estaba sufrir mucho Mi mamá Yo creo que fue Lo que me hizo dar ese click Es que, como tú decís Mi papá era alcohólico Se portaba súper mal con nosotros Y, pucha, llegó un momento En que se fue de la casa Pues ya, en realidad Lo echamos de la casa Y ahí me empezó El cargo de la casa yo También conocí a Dios Yo soy cristiano Y en ese momento Como que se dieron muchas cosas En ese instante De hecho, me llamó Justo el tío Willy Después de muchos años Habían pasado como dos, tres años Y me dijo Me decían Cangre Me dijo Oye Cangre Me dijo ¿Qué estáis haciendo? ¿En qué estáis? Y yo le dije No, profe Ya estoy más tranquilo Le dije Me dijo ¿Te gustaría entrar en el Club México? Y ahí, primera vez que escucho El México y todo Y yo le dije Ya, como así Como que Vamos nomás Pero yo nunca pensé Que iba a ser profesional Ni nada de lo que he vivido hasta ahora Yo, ya, fue un sínoma Y yo creo que fue uno de los mejores Sí que he dicho en mi vida Porque me cambió la vida realmente Y empecé a ver que sí Iba mejorando Iba mejorando Luego empecé a pelear ya Y así de a poco Empecé a dejar la droga Que gracias al deporte Gracias al boxeo Empecé a enfocarme Empecé a querer ser mejor Primera vez que me dicen Oye, tú eres bueno para esto Y esas cosas me empezaron a motivar Exacto Empecé a decir Pucha Empecé a encontrar que servía para algo Que hay cosas que en la calle Uno no encuentra Cariño Empecé a tener compañeros Que creían en mí Y esas cosas fueron las que Claro, que empezaron a transformar mi vida Y aparte empecé en la iglesia Entonces empecé a sentir cariño Empecé a sentir cosas Que yo antes no había tenido ¿Y qué tan importante es tu mamá Hoy en día? Bueno, lo fue desde el primer día Que te hizo el click Para que tú cambiaras tu vida Sí, bueno Pero cómo Debe estar ya emocionadísima Con tu última victoria Sí, pucha Mi mamá Bueno, seré como super mamón Pero yo a ella la amo De verdad Pucha, mi mamá Es mi ídolo Así como que Alguien tiene un superhéroe Ella es mi superman Porque Pucha, mi mamá Imagínate Lleva trabajando En el trabajo donde Ella hace costura Lleva 30 años De cuando yo tenía un año Que ella empezó a trabajar Porque mi papá lamentablemente Se portaba mal Entonces ella mantenía la casa Siempre, siempre Se la jugó por mí Tengo dos hermanas mayores ¿Cuál es su nombre? Teresa Sí, pues entonces Pucha, mi mamita Es una guerrera, de verdad Yo creo que esa parte de mí Que saqué de ser luchador Y todo eso Se la saqué a ella Porque de verdad Que me llena de orgullo Ella, yo la amo Y ahora me toca a mí Luchar por ella Llegó un momento Sabéis que A mí siempre me voy a acordar Fue un año nuevo Cuando fue la primera vez Que me dijo que estaba orgullosa de mí Y ahí yo Qué loco Porque siempre uno Es cachado que uno se da un abrazo Y se da los buenos deseos ¿Qué te dijo ahí? Y fue Me dijo Me dijo Hijo, me dijo Te amo mucho Que este año se cumplan Todos tus sueños Todas tus metas Y estoy orgullosa de ti Y sabéis que eso Me marcó tanto Que nunca se me va a olvidar Ese día que me dijo eso Yo quedé loco Y motivado ¿Qué afectó al momento Después de pelear La muerte de tu papá O quizás fue algo Que cerraste Ya que ya se pidieron perdón Y al momento Fue algo Pucha Yo cuando lo fuimos a enterrar Hace poquito había salido campeón de Chile En el año anterior Mi papá falleció en el 2017 Y yo en el 2016 salí campeón Entonces Cuando lo enterramos Lo enterré con mi medalla De campeón de Chile Y ahí yo le hice una promesa Y yo Prometí de que Un día lo iba a ir a ver Pero con mi cinturón De campeón mundial Porque ese es tu sueño Ese es mi sueño Ese es mi sueño Es mi meta Y tengo la certeza Y la fe De que lo voy a lograr Ese es mi objetivo Bueno Eres una persona Con mucha determinación Comenzaste ¿A qué edad comenzaste? Si no me equivoco A los 22 años Comenzaste A los 22 años Conocí el deporte Pucha una edad Súper tarde Pero como decís tú Tengo mucha determinación Pucha todo lo que De como yo era en la calle De intenso Lo llevé al boxeo Yo Yo Entrenaba Llegaba más temprano Que los demás Me iba más tarde Que los demás Fui muy disciplinado En el 2000 Lo eres todavía Me imagino Si en el 2014 Hice 17 peleas amateur Alcanzaste 60 Entonces Me apuré mucho En mi carrera Traté de Peleaba Entonces En poco tiempo Progresé mucho De hecho Ya hasta que me hice profesional Algo que Que no muchos esperaban Por la edad que teníamos Y ahora estuviste Con un proceso Hablábamos hace un ratito De que Tuviste que parar ¿Cierto? Por la pandemia Y en algún momento Te dieron ganas De decir No sé Comás en boxeo Sí Bueno Fue a punto De dejarlo Alguna vez Sí La verdad que sí Pucha Fue una etapa Muy difícil En este último tiempo De que Mi última pelea Que en Chile Había sido El de 2019 Y después de eso Empezó el estallido social Empezó el estallido social No pudimos pelear Luego empezó La pandemia Y yo dije Pucha ¿Qué hago? Porque Yo también Un limitante Como te decía En la edad Para mí no Porque yo Me siento Me siento normal Le da un número Todo Pero Lamentablemente Cuando uno va a pelear afuera Los promotores No te conocen Y ven un número Ven Pucha Juan Pablo Mesa Tiene siete peleas Y tiene 31 años Pucha ¿Cachai? No es algo que Claro Yo me siento muy bien Muy activo Todo Estoy full Pero El papel dice otra cosa Entonces Yo me sentía Y decía Pucha Que Me complicaba Después Pasé otro proceso Luego hice una pelea En Miami Me fue bien Y después de eso Ahora Pasó un año Dos meses Y otra vez No competí Y en ese año Y tanto Yo decía Pucha Estoy perdiendo Años de carrera Estoy perdiendo Mis mejores años En nada O sea Nunca he parado De entrenar Nunca he parado Siempre he estado Con el sueño Pero Pero cada vez Mi meta Se va haciendo Más lejana O sea Llevándolo en la realidad Cada vez se hace Más lejano Entonces yo decía Pucha Necesito competir Necesito estar activo Y No se estaba dando El boxeo No me estaba dando Dinero Subieron todas las cosas Llegué un momento En que bueno Hasta ahora Subió la benzina Subió todo Yo soy el sustento De la casa Y estaba perdiendo Todo mi día En entrenar O sea Yo entreno Dos veces al día Y toda esa hora No estoy generando dinero Entonces si me estaba Complicando realmente Y decía Pucha Hablaba con mi mamá Le decía Mamá ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque necesito Y mi mamá igual me decía Pucha Juan Pablo Voy a tener que buscar Un trabajo Otro trabajo más Porque no me estaba Rindiendo el dinero Y estuve a punto De dejar el boxeo también ¿Qué sucedió? ¿Por qué no lo dejaste? ¿Quién fue el que La mano salvadora? ¿Quién fue el que te dijo No, dale? Pucha El mirar atrás El mirar atrás Y decir Tanto que he luchado Tantos años Para llegar hasta aquí Y retroceder ahora No vale la pena O sea Todo lo que me he esforzado Todo lo que he logrado Hasta ahora Y que no sirva de nada No quiero tampoco eso Exacto Entonces Empecé a funcionar también En hacer clases de boxeo Empecé a hacer clases Y en curso Empecé a hacer curso de boxeo De clase Yo nunca había atrevido Y me resultó Me resultó Ahora estoy haciendo clases de boxeo Y me di cuenta Que también me gusta Obviamente Sigo con mi carrera Activo todo Pero sí encontré una vocación De que yo digo Pucha Me encuentro alumno Que empezó a aprender Le están saliendo las cosas Y me alegra Yo digo Uy Que bacán que le salió Y como que me siento bien Al enseñar También me voy perfeccionando Porque empiezo a corregirme Yo mismo De tanto ir corrigiendo Me voy perfeccionando Y Pucha Gracias a Dios Pude darle solución a eso Que eran un poco las lucas Que me tenían complicado Y también tuviste esta pelea Que saliste victorioso Si no me equivoco Fue con Argentinos Un argentino Fuentesilla Claro Sí Fuentesilla Fuentesilla Mira Que estoy más que muy agradecido Del profe Mariano Que me tomó Cuando nadie creía en mí Y me enseñó mucho Pero Dejé de entrenar con él O sea Cumplíme una etapa Y cambié de entrenador Cambiaron muchas cosas Que No peleaba hace un año Un año o tres meses Más o menos Cambié de entrenador Cambié de equipo Cambié de todo Era todo nuevo Pucha Un argentino Que era muy alto Fueron muchas barreras Que yo dije Pucha Está todo difícil Está todo cuesta arriba Pero si gano esta pelea Pucha Me motiva Y vamos de nuevo Entonces Y se logró Se logró Gracias a Dios Me sentí muy cómodo Con la esquina Me sentí bacán El profe Gauto Se notó la experiencia Que tienen Bueno Los argentinos Tienen otro Pucha La cultura deportiva Ya el boxeo Se vive mucho Entonces Tienen mucha experiencia Y se sintió en el ring También muy profesional Todo el equipo ¿Cuándo se viene La próxima competencia? Mira Tengo una fecha tentativa Que ya es pronto Así que bacán Bueno Pero más o menos Para que me vayan preparando No lo pude Todavía no lo comparto De hecho Ni con mi equipo Porque esta semana Le tuve un poquito de descanso Y ahora apenas llegué Yo escuché diciembre O puede ser antes 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 Nada Puede ser el 12 de noviembre Que es una fecha tentativa Ya Y diciembre Y diciembre un poquito más fijo Pero entonces Si sale todo bien Yo por mí Yo peleo las dos Así que Así que nada Estoy con Acá en Chile Acá en Chile Así que como te digo Estoy motivado Aparte rico pelear en Chile Sentí esa Esa sensación Porque damos ese nervio También de volver a pelear De sentir el público El apoyo es rico Mis auspiciadores Todo eso Porque claro Es rico tener todo ese apoyo Pero también hay una presión Hay que saber llevarlo Porque si te puede También como que Mucho nervio También es complicado Pero gracias a Dios Supe llevarlo adelante Y nada ¿Quieres dejarle algún mensaje A tus seguidores? Bueno Pucha Más que todo agradecer De verdad Estoy muy agradecido De todo el apoyo Yo creo que Hay mucha gente que cree en mí Siento ese apoyo Ese cariño Porque saben que uno Viene de abajo Pues viene de abajo Luchando por el sueño Que es poder sacar A mi familia adelante Y yo creo que se representan Mucho con mi lucha De que Pucha Gracias al boxeo Pude cambiar mi vida Hay muchas mamitas Que me mandan mensajes Muchos niños Que tienen a su hijo La drogadicción Tienen a su hijo La delincuencia Es importante ser eso Ser un referente Escuché una anécdota tuya Donde un chico Estuvo todo el rato Presenciando tu pelea Y él miraba Como te preparaba Y tú dijiste Que fuerte es eso De pronto me habla Una mamita Y me dice Oye sabés que Mi hijo es chiquitito Y le encanta el boxeo Y te sigue Y te admira mucho Y sé que Hasta tarde viendo tus videos Y me llamó la atención Y me mandó un video Y el niño le pegaba el saco Sin guantes Sin nada Y le pegaba el saco Y le ponía mucho empeño Pero se estaba rompiendo Las manos Y yo decía Algo hay que hacer Y me comuniqué Con el Seba Muñoz De libra por libra Y me apañó Y le regalamos un saquito Lo fuimos a conocer Y sabés que Me llamó la atención Que sabés que Me sentí como un Alexis Sánchez Entre comillas Así como un deportista Que me miró De otra forma Sabés que se emocionó Me abrazó Y yo sentí como su cariño Que me admiraba Y yo me sentí tan Y ahí yo me di cuenta La responsabilidad que tengo Yo creo que la mayor pelea Que he tenido Fue contra la vida Que es ganar la tradición A la delincuencia Y hoy en día Soy profesional Entonces yo creo que Esa fue la mayor victoria Que he tenido En mi vida Ahora los demás Ya son peleas en el ring Que ya no se comparan A la gran pelea Que he tenido en mi vida Que yo creo que es una pelea Que nunca va a acabar Porque las tentaciones Siempre van a estar Pero es una lucha interna Que siempre voy a tener Pero gracias a Dios Ya tengo esa mentalidad Ya de no volver atrás Por nada Entonces es una pelea Que vamos ganando por puntos Y espero ganarla Por no acabo en algún día Así que ahí vamos peleando Ya llevo 12 años Sin consumir drogas Y ahí vamos dando La pelea todavía Y ahora yo feliz De poder ir a dar charla He ido a dar charla A jóvenes que están En drogadicción Y mostrarles mi ejemplo De que sí se puede Pues se puede Bueno Juan Pablo Muchas gracias por venir La verdad es que Un campeón Un boxeador Claramente le ha ganado la vida Muchas gracias Por esta entrevista Por tu tiempo Así que bueno eso No pues no Muchas gracias a ti Muchas gracias por la invitación Y acá estamos Atentos para mis próximos combates Así que lo espero Vamos a seguir representando A Chile con todo Así que muchas bendiciones a todos A ti Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias